Había una vez en el bosque mágico un oso llamado Flo, que era muy bromista y siempre estaba buscando la forma de hacer reír a todos sus amigos. Un día, se le ocurrió una idea genial para jugarle una broma a su amigo papagayo. Flo encontró un tarro de miel e ideó un plan para hacer creer a paparayo que había encontrado un tesoro escondido en el bosque. Mientras paparayo iba siguiendo las pistas falsas que le había dejado Flo, el oso se escondió detrás de un árbol y esperó a que su amigo llegara al lugar indicado. Cuando paparayo por fin llegó al supuesto lugar del tesoro, se encontró con un tarro de miel y no pudo resistirse a cogerlo y empezar a comer. En ese momento, Flo salió de su escondite riéndose a carcajadas y reveló que todo había sido una broma. Paparayo, enojado al principio, no pudo evitar reírse al darse cuenta de la travesura de Flo. Los dos amigos terminaron compartiendo la miel y pasaron el resto del día riendo juntos en el bosque mágico. Desde ese día, paparayo siempre estaba alerta ante las bromas de Flo, pero nunca dejaron de ser grandes amigos y disfrutar juntos de las travesuras en el bosque mágico. Y es que, a veces, las bromas más divertidas terminan uniendo más a las personas. ¿Qué personajes tan ocurrentes? ¡Cantando! ¿Qué mujeres tan duro?